¡Vamos a la presión Marisol, la anima de Cáceres! ¡Ya estamos en la clima de los gritos de la presión! ¡Estamos en la presión! ¡Córen con Pancra! ¡Vien, son con la presión! ¡Ganana, que estoy en la presión! ¡A la presión de la comandadora de la Pancra! ¡Vamos a la presión de la presión! ¡Vamos a la presión de la presión! ¡Vamos a la presión de la presión! ¡A la presión de la Pancra! ¡Vamos a 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 la presión de la Pancra! Gracias por tener cuidado al Consejo en Pleno, al Consejo Municipal, a su Presidenta, a la Junta de Vecinas. Muchas gracias. Escuchamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.